Seis décadas en el punto de mira. Carolina de Mónaco llega a los 60 en uno de sus momentos más estables. La hija mayor de Grace Kelly, rainero de Mónaco, estaba llamada a ser desde su nacimiento una de las reinas de corazones. Princesa rebelde, sus hazañas de juventud no sólo provocaron varios disgustos a sus padres, sino que hicieron correr ríos de tinta en algunas de las publicaciones más relevantes. Aunque a su madre le habría gustado que se casase con Carlos de Inglaterra, ella siempre quiso llevar las riendas de su vida. Y con apenas 20 años contrajo matrimonio con el playboy Philip Junot, que le sacaba 15 años. Una boda celebrada a pesar de la oposición paterna y que acabó en divorcio apenas dos años después. Tras un breve romance con Roberto Rossellini, fruto de la etapa que pasó afincada en Italia, la muerte de su madre en septiembre de 1982 hizo madurar a la princesa de forma abrupta. De ser la novia de Europa pasó a convertirse en primera dama, un difícil papel que tuvo que asumir como mayor apoyo para su padre. Pero no sólo las desgracias han marcado la vida de la princesa. Fue en 1983 cuando conoció a quien muchos aseguran que ha sido el verdadero amor de su vida, Stefano Casiraghi, con quien tuvo a tres de sus hijos, Andrea, Carlota y Pierre. Sin embargo, el suyo no fue un cuento con final feliz. Un trágico accidente náutico en octubre de 1990 sesgó las esperanzas de la pareja cuando estaba pensando en convertirse en padres de nuevo. Y de Stefano Casiraghi a Ernesto de Hannover. A pesar de vivir de facto separada del príncipe alemán, Carolina no ha solicitado el divorcio. El padre de su cuarta hija, Alexandra, conocido por su peculiar carácter, tampoco parece molesto con la situación que mantiene con su esposa. Si la vida del príncipe alemán sigue marcada por continuas polémicas, la de la monegasca ha girado hacia la dirección opuesta. A sus 60 años, Carolina vive centrada en su faceta de madre y abuela. La princesa se deshacen atenciones con sus tres nietos, Sacha e India, hijos de Andrea y Tatiana Santo Domingo, y Rafael, hijo de Carlota. Además, muy pronto se convertirá en abuela por cuarta vez, ya que Beatriz Borromeo está esperando su primer vástago junto a Pierre Casiraghi. Alejada del ojo público, Carolina disfruta de una edad dorada en la que su familia ocupa el lugar más importante. Si como muchos dicen los 60 son los nuevos 40, la princesa es el vivo ejemplo de que la madurez es sinónimo de estabilidad. La hija de Grace Kelly es ante todo una mujer libre. Icono de estilo desde su adolescencia, la Carolina de hoy sigue siendo una de las mujeres más elegantes de la realeza. La princesa ha conseguido adaptar las tendencias a sus gustos personales, sin perder de vista la sobriedad y la sencillez. Dior y Chanel se han convertido en los máximos garantes del estilo de una mujer que acapara todas las miradas allá donde vaya. Con su hija Carlota Casiraghi como digna heredera de su estilo y su cuñada Charlène de Mónaco perfectamente integrada en su papel de consorte, Carolina puede ahora dedicarse a lo que más le gusta. La hermana del príncipe Alberto sigue ostentando un papel muy importante en el principado, vinculado especialmente a causas sociales y benéficas, pero la obligación ha cedido el testigo a la devoción. Carolina inaugura década como ejemplo de que muchas veces, a pesar de las dificultades, las historias de princesas pueden tener un final feliz. Muchas felicidades Alteza.